Buenas tardes, mi querido saludar. Vamos a realizar una aplicación de trabajo y energía. Tenemos un cuerpo, un bloque de masa de 30 kilómetros, lo vamos a desplazar sobre una superficie horizontal 20 metros, arrastrándolo, aplicándolo una fuerza de 200 kilómetros, con un amplio de 30 grados respecto a la horizontal. Después, se va a levantar el cuerpo 10 metros de pie en determinar el trabajo total. Entonces, se van a dividir en dos tipos de trabajo. Trabajo horizontal, trabajo vertical. Muy bien, el trabajo 1. La primera parte de acá es la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 200 minutos. Listo, multiplicada O. En este caso, ¿cuál es el que hace el trabajo? ¿La fuerza, la componente vertical o la componente horizontal? La horizontal. La horizontal, la que tiene el ángulo de 30. Ya recordemos que la componente que tiene el ángulo es con coseno. ¿Listo? O sea, mira, aquí me dirá coseno de 30. Y por la distancia, ¿qué es 20? Metros. Yo opero esto y ¿qué obtengo? Obtengo 200 por 0 de 30 por 20 igual que 3.464.1 joules. Este sería el trabajo horizontal. ¿Cómo va? El trabajo horizontal. Ahora, el trabajo vertical es una masa que voy a levantar. Entonces, ¿qué fuerza le voy a aplicar yo a un cuerpo? Pues, su peso. Entonces, ¿cómo la masa? 30 kilogramos. Lo multiplico por la granada, ¿qué cuánto es? 9,82. 9,82 metros sobre 100 cuadrados. ¿Listo? Esta sería la fuerza que yo tengo que aplicar. Con la distancia, ¿qué es de? 10 metros. 10 metros. O pero, o pero, pues, sería 30 por 9,82 por 10. Igual 2,946 joules. Entonces, el trabajo total es la suma de los dos. Ay, no. Y yo no lo sumé. Más 3,4144.1, 6,410.1 joules. ¿Me dicen, ¿están mis queridos educando? Sí. ¡Sí!